Música Música, 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 música DJ Música, música, música DJ Música, 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 música DJ Música, 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 música Dale hasta abajo nenas recogeron pela discoteca Rompela discoteca, rompe la discoteca Rompela discoteca, rompe la discoteca Rompela discoteca, rompe la discoteca Déjate llevar mami chula Y no ronque, gánate un viaje sin visa Ni pasaporte, oye bien mi decisión Vamos pa' la misión, si quieres vamos a hacerlo Pero con la condición, que te deje guiar Y ponerte en posición, ponerte en posición Ponerte en posición, ponerte en posición Ponerte en posición De esta relación, vamos a suda la pasión A mi no te me raje, que yo soy el que sabe Conocido en la calle como el duro el bandidaje De ti yo no quiero aguaje 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 Como el duro el bandidaje Dame lo que sabe, no te me ponga roncon Así que tengo yo la clave Mujer no le pares, agachate y no te abaje Dale se verdad que sabe, también tengo tigeraje Dale se verdad que sabe que me encanta tu tatuaje Siente la sensación y bendición del placer Como nadie más chulita te lo voy a hacer Como nadie más chulita te lo voy a hacer Música DJ, Métel y no pare Música DJ, Métel y no pare Música DJ, Métel y no pare Música, 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 música Música DJ Música, música DJ Música, 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 música Música, 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 música Música, música, música Dale hasta abajo nena recogieron pela discoteca Rompé la 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 discoteca Quítate la ropa, no te me pongas furiosa Y pégate a mi cuerpo cuando yo recé tu boca Cuando yo recé tu boca, deja acarizar tu pelo Besa el pecho y ombligo esta noche de acción Y te voy a dar castigo, quería guerra, toma guerra Ya no hay quien me detenga, tenga claro pa' que sepa Yo no vine a comer, yo estoy comprobado Soy el más zafao, y en el área azul tengo todo controlado No como guillao, envidioso y mamao Aunque me piche en una curva, yo no bateo el fao Salado, con ustedes estoy yo voy a honraro Señorita aquí no hay miedo, yo soy el maranqueao Wow, chao, acelerado JJ serie 2, dejándolo asombrado Deja que te azote y no te equivoques No aguanto sofoque, y soy el que domina el flow Música DJ, Metelino pare Música DJ, Metelino pare Música DJ, Metelino pare Música, 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 música Música DJ, música, música Música DJ, música, música Música DJ, música, música Música, música, música Dale hasta abajo nena, recoger, romper la discoteca Romper la discoteca, romper la discoteca Romper la discoteca, romper la discoteca Romper la discoteca, romper la discoteca Música, música, música Pa la universitaria, la de colegio Y las que son sicarias Música, música Porque todos bailan y mangan Música, música J,J 파 Música, música, música ¡Gale!